Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a editar panel de control en Realme 12x 5G. Bueno, lo hacemos rápidamente. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado. De esa manera entramos en panel de control, son esos iconos que podéis ver. Para editarlo pulsamos a esos tres puntitos y aquí tenemos editar. Podemos quitar las funciones que no necesitamos. Añadimos lo que queremos añadir. Y también se puede cambiar el lugar de cada de esos iconos. Ya, volvemos y se ha cambiado. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial.